Un volcán se esfuerza por contener su ira Es más grande su bondad Desde el vientre la candela de la vida misma La candela destruye y renueva En el cielo habitan muchas posibilidades Más de las que nuestros ojos ven Si amanece oscuro puede ser por las cenizas Quizás encontraron virgen y volcán Desde tu vientre nazco Entre tus hadas crezco Sobre tus nieves bailamos Desde tus aguas bebo Entre tus manos vivo Frente a tus ojos reino La virgen se encuentra entre las frotas del mercado En el mimbre del aventador Ella habla con mujeres que venden oro Escuchando todas sus plegarias Desde tu vientre nazco Entre tus faldas crezco Sobre tus nieves bailamos Desde tus aguas bebo Entre tus manos vivo Desde tus ojos reino En la latacunga de los fríos y silencios La creencia se hace realidad Entre flores viaja La churonita que es la virgen Ella es virgen santa Y es volcán Desde tu vientre nazco Entre tus faldas crezco Sobre tus nieves bailamos Desde tus aguas bebo Entre tus manos vivo Frente a tus ojos reino Desde tu vientre nazco Entre tus faldas crezco Sobre tus nieves bailamos Dancer tus aguas bebo Entre tus manos vivo Frente a tus ojos reino En la latacunga de los fríos 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 Gracias.